Música Y aquí haciendo la forma 1040, ya va a ser mucho más menos dinero. Así que este es un ejemplo estándar, pero en la realidad, bien preparada su declaración de impuestos, esto puede ser hasta la mitad de la mitad de los impuestos que usted vayan a deber. Entonces, S-Corporation es mejor en algunos casos. Si ustedes tienen la visión de algún día crecer su compañía y hacerla pública, vender acciones, entonces sí se ocuparía una C-Corporation. Pero la S-Corporation para la mayoría de nosotros es la mejor. ¿Por qué? Porque nos vamos a ahorrar dinero. S-Corporation para la mayoría de nosotros. Música 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 Música